Bienvenidos a un nuevo tutorial En este tutorial les voy a enseñar Como podemos configurar nuestro modem TP-Link Modelo TLWR840N En el modo router Este modo es muy ocupado En empresas u oficinas Para repartir el internet Por departamentos Ya que simplemente Del modem principal Vamos a conectar Por medio del cable ethernet En las salidas amarillas A la salida azul Desde nuestro modem TP-Link Ya que todo el internet Va a partir de este modem A este Ya que en cada departamento Va a haber un modem como este Para que no haya variación de internet O pérdida de internet Bueno, ahorita Vamos a conectar nuestro cable Directamente aquí A la salida azul Y lo voy a conectar a otro modem Ya que ahorita no tengo el modem principal Yo aquí Y van a conectar el modem Y van a observar que va a cambiar Nuestro LED Anaranjado A verde Eso indica que ya tiene internet También lo podemos ocupar así Pero ahora para configurarlo O cambiarle la contraseña O simplemente el nombre Vamos a ingresar a la dirección IP O a la dirección que nos marca la etiqueta Que tiene en la parte inferior O en la parte de abajo de nuestro modem Nos vamos a conectar Y vamos a ingresar a nuestro navegador Y aquí en nombre de usuario Vamos a escribir Admin Admin Iniciar sesión Y como pueden observar aquí Este nos podemos Este también Este Lo podemos configurar Por medio de su aplicación Y aquí simplemente Vamos a ir donde dice Configuración rápida Aquí simplemente Vamos a ir donde dice Siguiente Y como pueden observar Aquí ya nos detectó El modem Que lo tenemos conectado Router inalámbrico Ya que podemos Usarlo en Punto de acceso O extensor de rango Vamos a ir Siguiente Detección automática Le damos en Siguiente Siguiente Aquí podemos Cambiar el nombre Y la contraseña Pero ya aquí es dependiendo Como uno quiere Este Usarlo Aquí simplemente Le vamos a ir donde dice Siguiente Vamos a ir donde dice Siguiente Y Guardar Y ahora si Ya simplemente Ya podemos Este Tener internet Vamos a calar Que ya tenemos Internet Bueno Y así de fácil Es Este Configurar Nuestro Modem TP-Link En el modo Router Bueno Espero Les haya gustado El tutorial Y no olviden Suscribirse Gracias 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 Gracias